Hola, soy Nona Fernández, soy actriz, soy dramaturga y estoy aquí para invitarles a que pongan atención a la Escuela de Artes Escénicas del Centro Oráculo. Conozco el trabajo de Oráculo hace mucho tiempo, conozco su trayectoria, doy fe del trabajo que han hecho durante tantos años y es por eso que confío plenamente en que este proyecto nuevo que están sacando, esta Escuela de Artes Escénicas que tiene por objetivo formar artistas escénicos, es un proyecto interesantísimo. Además, no solamente es interesante por el proyecto artístico que es, sino también por esta oportunidad de centralizar de alguna manera la formación de los artistas escénicos. Gracias por ver el video.